Y suena este barato con sabor Los Tigres Me lesioné, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo doy a flor En una estrella estás tú Y te conquisto que me causa heridas Pretendo a ti que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Siento de cerca mi final Puedes tardarme si tú quieres Un beso tuyo estará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y amigos no por favor Y amigos no por favor Hermoso cañahuate florecido Hermoso cañahuate florecido Si pasa dile que deje el alfar Por favor embellecele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Y hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Y como duendo a giro yo Y falta la pagaré Ay, oh, olvidarles imposible Ay, oh, esto para mí es terrible Ay, oh, sin su amor yo no soy nada Ay, oh, qué vacía hay en el ala Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Y nada está bien Desde que a mi lado no está Y ahora no sé si lloro si canto mis penas Y voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, oh, olvidarles imposible Ay, oh, esto para mí es terrible Y suena, suena, suena Con sabor Desde el sur del país Los tigres Y suena, suena Arriba, arriba Los tigres Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que vuela que es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Sin pecado Sin pecado Dejarla vivir He decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato un derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato un derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo no, no Pero si me marcho con otra al altar Pero siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novia besar Y tú me vas a extrañar Tú me vas a llorar Porque otro copa a tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Con sabor Los tigres El tipo Hay hombre Vivir un sol En tu sonrisa Y en tu mirada Terno una lluvia de amor Prisionera, a ti te tiene Y sin salida, entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisieras que fueras la rey de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está cercada y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas la estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas la estrella Para que ilumine siempre nuestro camino No quiero volver a llorar, quiero que seas la estrella